Hola, soy Daniela Hinojosa y te doy la bienvenida a tu resumen de noticias. De grado del compromiso que asume su administración en materia de salud, el gobernador Herubiela Vila Villegas precisó que en el Estado de México se han realizado poco más de mil estudios de laboratorio para prevenir cáncer cérvico uterino, además de que se han entregado de manera gratuita 11.000 aparatos auditivos y realizado 2.000 cirugías de catálicos. Datos de la Secretaría de Salud Estatal establecen que solo en Esehualcóyotl, segundo municipio más poblado del Estado de México, se estima que hay cerca de 14.000 adolescentes que son madres o están en periodos de gestación, cuyas edades fluctúan entre los 12 o 19 años. El Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana Mexiquense, Damián Canales Mena, advirtió que los operativos en los penales del Estado de México serán permanentes e incluso este año fueron reforzados para garantizar la seguridad de los internos. Muchas gracias por acompañarnos. Para más información visita www.hgrupoeditorial.com Yo soy Daniela Hinojosa y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.